Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick. Y hoy es miércoles 17 de agosto del 2022 y estoy en Davenport porque yo estoy empeñado en que usted haga realidad el sueño americano. Usted puede hacer realidad ese sueño, usted le puede dar su casa a su familia en este año 2022. Y estoy comprometido para que usted compre su casa, para que haga realidad el sueño americano, porque así es posible. Y tengo una casa en Davenport, cerquitica de la intersección de la 27 con la 4, a escasos 18, 20 minutos del área de Celebration donde se encuentra Disney. Si usted quiere estar cerca de Disney, cerca de Celebration, esta casa es ideal porque la ubicación es aproximadamente de 18, 20 minutos sin tráfico. Les voy a mostrar la casa, les voy a decir el precio y les voy a decir todo lo que esta casa incluye en la negociación. Les estoy mostrando una casa modelo parecida a la que se les va a entregar, ya que esta es una casa modelo, una casa modelo muy parecida de tres habitaciones y de dos baños. La casa que se les va a entregar va a estar aproximadamente lista en siete meses. Es una casa para construir, pero tiene las mismas características que esta casa que les estoy presentando en el video. Ya estamos ingresando a la casa, está bellamente decorada porque es una casa modelo. Al ingresar ustedes van a encontrar a mano izquierda el área de laundry. Ahí pueden ver la lavadora, la secadora y esa puerta conduce al garaje de dos vehículos. Seguimos caminando la casa, estamos caminando la casa modelo. Es una casa en Davenport que tiene un precio inigualable. Cerquitica de la intersección de la 27 con la 4. A escasos 18, 20 minutos del área de Celebration. Para las personas que quieren estar cerca de Disney, observen la cocina. Estamos haciendo un video de recorrido prácticamente como que si usted estuviese aquí conmigo caminando la casa por todos los ángulos. Quiero que observen el detalle del techo, un techo súper alto, lo que le da a la casa mayor elegancia. Seguimos por aquí y vamos a ver las habitaciones. Son tres habitaciones y dos baños. Aquí estamos viendo la primera habitación. Recordándoles que hoy es miércoles 17 de agosto del 2022. Y les estoy presentando una casa que acaba de salir en oferta en Davenport para construir. Les voy a dar el precio en los próximos segundos y el pago mensual. Esta casa le incluye todo el gasto de cierre. Usted simplemente tiene que traer su inicial, su down payment y el gasto de cierre queda completamente incluido al comprar la casa. Ya vimos las dos habitaciones. Vamos a hacer aquí un pequeño paneo para que vean todo el open concept. Desde la cocina, la sala. Es una casa súper amplia ubicada en Davenport. Prácticamente en la intersección de la 27 con la 4. A unos escasos 18, 20 minutos del área de Celebration. Para las personas que quieren estar cerca del área de Disney. Recordándoles que estamos en Davenport, Florida. Ya vamos a ingresar a la habitación Master. Y quiero que detallen lo amplia que es la habitación Master. Tenemos aquí los dos sofás, la mesa, la cama, las mesas de noche. Y vemos que es una habitación Master súper amplia. Aquí ya estamos ingresando al baño Master con su doble sink. Y les estoy mostrando una casa modelo. Una casa modelo que se va a vender una parecida el día de hoy. Quieren saber el precio. Seguramente que les interesa saber el precio. Yo sé que muchos están interesados en saber el precio de esta casa. Voy a cambiar por aquí la cámara para que ustedes vean la casa. Y me voy a poner por acá. Estamos en Davenport, Florida. Cerquitica de Celebration. A escasos 18, 20 minutos de Celebration. Que es el área donde está Disney. Esta casa de tres habitaciones y dos baños que le acabo de mostrar. Es la modelo y se va a construir una muy parecida aquí en esta comunidad de Davenport. Y el precio de esa casa son 335 mil dólares. Y lo mejor de todo es que usted no va a pagar nada de gasto de cierre. Todo el gasto de cierre va por cuenta del Builder. El pago aproximado mensual para esta casa de 335 mil dólares con el interés que está el día de hoy alrededor del 5% es de unos 2.500 dólares mensuales. Si usted quiere más información, si usted quiere hacer realmente realidad el sueño americano y está buscando a alguien que le ayude a hacer realidad el sueño americano y que crea en el sueño americano, nosotros en Welty Reality estamos comprometidos en ayudarle. Llámeme al 407-624-8019 y con gusto le vamos a ayudar. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por vernos. Bye.